Little Angel Español ¡Oh! ¡Día de playa! ¡Sí! ¡Hola! En la playa vamos a jugar sin parar Vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos podemos jugar todo el día Juguemos con cuidado con protector solar El sol puede quemar protector para jugar ¡Sí! ¡Mucho mejor! ¡Ahora a jugar! ¡Sí! ¡Vamos! En la playa vamos a jugar sin parar Vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos podemos jugar todo el día Jugar todo el día ¡Sí! Juguemos con cuidado Se pueden perder ¡Voy cerca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay que estar! ¡No, no! Cerca hay que jugar ¿Quién quiere ir a nadar? ¡Yo, yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no! ¡Espera bebé Juan! ¡Ah! ¡Ah! En la playa vamos a jugar sin parar ¡Sí! 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 ¡Sí Y allí vamos, a divertirse cariño ¡Sí! ¡Hurra! No se alejen niños En la playa, vamos a jugar sin parar Vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos, podremos jugar todo el día Jugar todo el día Juguemos con cuidado Atentos hay que estar Nademos seguros Cerca de papá ¡La playa es tan divertida! ¡Hurra! En la playa, vamos a jugar sin parar Vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos, podemos jugar todo el día ¡Jugar todo el día! Mi calcetín, ya no está aquí Mi calcetín, ¿dónde estará? Por aquí no está ¿Por dónde estará? Oh, calcetín, ¿dónde estará? Mi calcetín, ya no está aquí Mi calcetín, ¿dónde estará? Por aquí no está En ningún lugar Oh, calcetín, ¿dónde estará? Oh, calcetín, ¿dónde estará? Por aquí no está Por aquí no está ¿Por dónde estará? Oh, calcetín, ¿dónde estará? Mi calcetín, ya no está aquí Mi calcetín, ¿dónde estará? Mi calcetín, ¿dónde estará? Mami, ¿sabes dónde? Los calcetines, ya no están aquí Los calcetines, ¿dónde estarán? Por aquí no están ¿Por dónde estarán? Oh, calcetines, ¿dónde están? Oh, aquí están Qué divertido El show va a comenzar Qué divertido Será genial El show comenzará Todos listos ya Con los calcetines a jugar ¿Qué es ese olor? Oh, cariño Ups, perdón niños Ketchup, me encanta el ketchup Ketchup, yo quiero usar Ketchup, me encanta el ketchup Es el sabor ideal Que chupen los cereales Miam, miam, miam Pruébalo, no te gusta Pua, pua, pua Ketchup, me encanta el ketchup Ketchup, yo quiero usar Ketchup, me encanta el ketchup Es el sabor ideal Ketchup en los panqueques Los quieres probar Quiero saborarlo Ketchup, me encanta el ketchup Es el sabor ideal Ketchup, me encanta el ketchup 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 Es el sabor ideal Ketchup con zanahorias Es bueno para comer Es muy delicioso Un sabor ideal Un sabor genial Ketchup, me encanta el ketchup Ketchup, me encanta el ketchup Ketchup con muchas cosas Ketchup, me encanta el ketchup Pero hay que saber elegir ¡Mu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u ¡Burbujas a soplar! ¡Listos ya! ¡Será genial! ¿Cuántos colores? ¿Cuántos colores? ¡Haremos burbujas de colores para todos! ¡Burbujas de colores! ¡Burbujas de colores! ¡Haremos burbujas de colores para todos! ¡Burbujas! ¿Cuántas hay? ¡Muy, muy grandes explotarán! ¡Burbujas a soplar! ¡Listos ya! ¡Será genial! ¡Explotaremos! ¡Muchas burbujas! ¡Explotaremos! ¡Muchas burbujas! ¡Todos juntos! ¡Explotaremos! ¡Muchas burbujas! ¡Muchas burbujas! ¡Muchas burbujas! ¡Explotaremos! ¡Muchas burbujas! ¡Todos juntos! ¡Muchas burbujas! 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 Burbujas gigantes Burbujas gigantes Haremos burbujas resbalosas de colores Burbujas gigantes Burbujas gigantes Haremos burbujas resbalosas de colores ¡Guau! ¡Murbujas! ¿Cuántas hay? Muy, muy grandes explotarán ¡Murbujas! A soplar ¡Listos ya! ¡Será genial! ¡Muchas burbujas! ¡Pampas burbujas! Explotaremos muchas burbujas Todos juntos ¡Muchas burbujas! ¡Pampas burbujas! Explotaremos muchas burbujas Todos juntos ¡Guau! ¡Miren patitos! ¡Qué bonitos! ¡Muchas burbujas! ¡Muchas burbujas! Diez patitos nadando van Vamos a atraparlos ya Diez patitos hacen cuac, cuac, cuac ¿Cuántos podremos pescar? ¡Un cuac, dos cuac! ¡Dos patitos hay! ¡Dos podemos atrapar! ¡Guau! Ocho patitos nadando van Vamos a atraparlos ya Ocho patitos hacen cuac, cuac, cuac ¿Cuántos podremos pescar? ¡Ya vamos! Tres, cuac, cuatro, cuac Cuatro patitos hay Cuatro pudimos atrapar Tengo uno, yo también ¡Yo también! Seis patitos nadando van Vamos a atraparlos ya Seis patitos hacen cuac, cuac, cuac ¿Cuántos podremos pescar? Cinco cuac, seis cuac, seis patitos hay Seis pudimos atrapar Tengo uno también Seis patitos Cuatro patitos nadando van Vamos a atraparlos ya Cuatro patitos hacen cuac, cuac, cuac ¿Cuántos podremos pescar? Siete cuac, ocho cuac, ocho patitos hay Ocho pudimos atrapar ¡Te tengo! Ocho patitos hacen cuac, cuac, cuac Ocho patitos, sí Dos patitos nadando van Vamos a atraparlos ya Dos patitos hacen cuac, cuac, cuac ¿Cuántos podremos pescar? Nueve cuac, diez cuac, diez patitos hay Diez pudimos atrapar Diez patitos ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¿Cuac, cuac, cuac, cuac? Podremos regresar Un cuac, dos cuac, tres patitos Cuatro cuac, cinco cuac, seis patitos Siete cuac, ocho cuac, nueve, diez patitos Ahora diez patitos hay ¡Guau! ¡Guau! ¡Stump, stump, stump! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Dino, mi amigo, juntos nos divertimos Dino, mi amigo, juntos podemos hacerlo ¿Ves? Trabajamos juntos Y no te rindas nunca Dino, mi amigo, juntos nos divertimos 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 Otro día, sí ¡Sí! ¡Ya estoy listo! ¡Rum, rum! ¡Sí! ¡Aa, aa! Jugar, seguros Jugar, seguros Jugaremos Seguros, sí A jugar, seguros Jugar, seguros Jugaremos Seguros, sí Al jugar Seguros hay que estar Usar el casco es genial Vamos ya A comenzar El casco nos protegerá ¡Aquí voy! ¡Adiós, papi! ¡Ten cuidado! Jugar, seguros Jugar, seguros Jugaremos Seguro, sí A jugar, seguros Jugar, seguros El cinturón hay que usar El cinturón de seguridad Nos mantiene en nuestro lugar Cariño, siempre debes abrochar tu cinturón de seguridad ¡Listo! ¡Ten cuidado! ¡Gracias, mamá! ¡Jugar seguros! ¡Jugar seguros! ¡Jugaremos seguros! ¡Jugar seguros! ¡Jugar seguros! ¡Jugaremos seguros! ¡Al jugar seguros hay que estar! ¡El pare hay que respetar! Roja es esta señal ¡Frena y te divertirás! ¡Bien hecho, amiguito! ¡Rosy! ¡Bien hecho, chicos! ¡Wow! ¡Qué divertido, niños! ¡La seguridad primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Helado helado! ¡Helado helado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Este por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú y yo! ¡Suscríbete! 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 Ok, amiguito. ¡Hora de ir a dormir! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! El día de hoy va a terminar. Mañana, cariño, será genial. A cepillarse los dientes. A dormir, dormir, dormir Oh no, oh no, aún no Todavía no quiero dormir Aún no, no, no Mami, papi Todavía no quiero dormir El día de hoy va a terminar Mañana cariño será genial Un liberón y dormilón A dormir, dormir, dormir Oh no, oh no, aún no Todavía no quiero dormir Aún no, no, no Mami, papi Todavía no quiero dormir ¡Abre, ay, yo! ¡Sí! ¡Más, más! Buenas noches El día de hoy va a terminar Mañana cariño será genial Tu peluchito te cuidará A dormir, dormir, dormir Oh no, oh no, aún no Todavía no quiero dormir Aún no, no, no Mami, papi Todavía no quiero dormir Oh cariño, ¿y ahora qué? Ya sé El día de hoy va a terminar Mañana cariño será genial Papi, un cuento te leerá A dormir, dormir, dormir Oh sí, oh sí, 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 sí Ahora sí quiero ir a dormir Ahora sí, oh sí, oh sí, sí, sí Ahora sí quiero ir a dormir Dulces sueños ¡Wow! 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 ¿Puedo probar? ¡Yo, yo! Globos, globos ¿Cuántos hay? Flotando están Vamos todos a inflar Harán un sonido genial Inflar, inflar, inflar Nos puede cansar ¡Qué grande está! Cuidado que puede explotar Los globos explotan Si algo tiroso tocan No tengas miedo Ya verás Es muy divertido ¿Quién quiere globos? ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! Globos, globos Por aquí De muchas formas hay ¿Qué formas podemos hacer? Hay mucho por aprender Papelitos De colores hay Atentos Lo pincharé Y ya verán Como a nieve caen Tantos colores hay Atrapémoslos Atrapémoslos A ver quién gana Y juntan más ¡Sí! Globos, globos Por aquí Mira cuántos hay Nos encanta Incipar y jugar Y hacerlos explotar ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¿Quién quiere jugar marineros contra piratas? Mini, golf, golf, golf Mini, golf, golf, golf Vamos ya, vamos ya Mini, golf, golf, golf Ahora tú, tú, tú Luego yo, yo, yo Vamos ya, vamos ya Mini, golf, golf, golf Un gran equipo de piratas hay ¡Arr! Juntos ganaremos Ya verán Somos marineros por aquí ¡Sí! A los piratas venceremos ¡Sí! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Oh, mira! Allí hay más Mini, golf, golf, golf Mini, golf, golf, golf Vamos ya, vamos ya Mini, golf, golf, golf Ahora tú, tú, tú Luego yo, yo, yo Vamos ya, vamos ya Mini, golf, golf, golf ¡Marineros somos ya, verán! Pollo en uno Sí, a celebrar Los piratas vamos a ganar ¡Arr! Como un cañonazo por el mar Mini, golf, golf, golf Mini, golf, golf, golf Vamos ya, vamos ya Mini, golf, golf, golf Ahora tú, tú, tú Luego yo, yo, yo Vamos ya, vamos ya Mini, golf, golf, golf Los piratas saben jugar bien Les gusta ganar pero saben perder Jugar todos juntos es genial Así nos divertiremos más ¡Oh! ¡Siii! Mini gois 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 Mini gois 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 ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Mini gois 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 Ahora tú 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 Luego yo 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 ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Mini gois 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 ¡Marineros y piratas a jugar! ¡Sí! ¡Sí! Todos juntos es lo mejor que hay Si jugamos juntos es genial Somos familia y amigos del mar ¡Sí! ¡Estuvo genial! ¡Bien jugado niños! ¡Sí! ¡Y listo! ¿No te parece divertido? ¡Oh! 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 Bebé ¿Quieres jugar? Bebé ¿Quieres jugar? ¡Sí! 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 ¡Yo quiero jugar! ¡Quiero jugar con mi abuelo! ¿Ah? ¡Hora de dar un paseo! Vamos a pasear, vamos a pasear Vamos, súbete ya, será una gran aventura Vamos a pasear, vamos a pasear Vamos, súbete ya, será una gran aventura ¡Cuidado! ¡Ay no! Sí, sí, qué diversión Sí, sí, qué diversión Sí, sí, qué diversión Hay diversión con mi abuelo ¿Listo? ¡Listo! Vamos por las colinas Vamos por las colinas Es una gran aventura ¡Vamos por las colinas! ¡Vamos por las colinas! ¡Vamos por las colinas! ¡Es una gran aventura! ¡Rum! ¡Rum! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Estamos en una aventura! ¡Muy veloz con mi abuelo! ¡Muy veloz con mi abuelo! ¡Muy veloz con mi abuelo! ¡Rápido y veloz con mi abuelo! ¡Ahora, ¿adónde, abuelo? ¡Vamos por las colinas! ¡Vamos por las colinas! ¡Vamos por las colinas! ¡Es una gran aventura! ¡Vamos por las colinas! ¡Vamos por las colinas! ¡Vamos por las colinas! ¡Es una gran aventura! ¡Guau! ¡Sí! ¡Me divertí mucho, abuelo! ¡Yo también, amiguito! ¡Muy veloz! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy! ¡Mira quién está aquí! ¡Hola! ¡Many! ¡Ah! ¡Tú vemos! ¡Genial! Salta alto, salta sin parar Hasta el cielo tú podrás llegar Salta alto, salta sin parar Hasta el cielo tú podrás llegar ¡Salta más alto! ¡Así! Saltemos bajo, bajo salto yo Cerca del suelo, no muy alto, no Saltemos bajo, bajo salto yo Cerca del suelo, no muy alto, no Oigan niños, miren esto ¿Quieren probarlo? ¡Wow! ¡Un volumen! ¡Wow! ¡Yo, yo, yo! ¡Lento papi! ¡No muy rápido! ¡Ajá! Lento, lento, lento quiero yo Vamos lento, lento es mejor Lento, lento, lento quiero yo Vamos lento, lento es mejor ¡No, nano! ¡Hagámoslo rápido! ¡Más rápido! Rápido, rápido, así quiero yo Vamos rápido, rápido es mejor Rápido, rápido, así quiero yo Vamos rápido, rápido es mejor ¡Eso fue divertido! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Sí! ¡Iré primero! Sube, sube, sube sin parar Sube alto hasta la cima llegar Sube, 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 sube sin parar Sube alto hasta la cima llegar ¡Ya sé! ¡Esto es perfecto! ¡Sí! Baja, 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 baja sin parar Hasta el suelo, hora de bajar Baja, baja, baja sin parar Hasta el suelo, hora de bajar Somos diferentes y eso está muy bien Tú elijas, luego yo Divertido es Somos diferentes y eso está muy bien Tú elijas, luego yo Divertido es ¡Bingo! ¡Woohoo! ¡Sí! Vamos por los juguetes Mis cenizos, sucios están Y huelen muy mal Mis cenizos, sucios están Nos vamos a limpiar ¡Listo! Usemos jabón, jabón, jabón Para muchas burbujas Usemos jabón, jabón, jabón Para muchas burbujas ¡Ya no apestan! Mis cenizos, sucios, sucios están Aún huelen muy mal Mis cenizos, sucios están Aún huelen muy mal ¿Qué haré? ¡Ya lo sé! Usemos esto, esto, esto ¡Todo el brazo! Usemos esto, esto, esto ¡Pongamos mucho! ¡Mucho! 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 Mis cenizos, sucios, sucios están Aún tienen mucho olor Mis cenizos, sucios, sucios están Y huelen aún peor ¡Mucho! ¡Huele muy rico! ¡Ajá! ¡Panque! Los panques dulces, dulces, sol Huelen muy bien Las flores vienen, rico aroma También huelen muy bien ¡Sí! ¡Ay no, mis tenis, sí, ven, sucios! ¡Huelen peor que antes! ¡Ay no, mis tenis, sí, ven, sucios! ¡Huelen peor que antes! Yo sé cómo limpiar estos tenis apestosos. ¿Qué fue eso? ¡Mami! Había uno en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo miedo, tengo miedo! Luego uno se subió y ahora hay dos. Había dos en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo miedo, tengo miedo! Luego uno se subió y ahora hay tres. Había tres en la cama y la pequeña dijo ¡Tengo miedo, tengo miedo! Luego uno se subió y ahora hay cuatro. ¡Mami! Había cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo miedo, tengo miedo! Luego dos se subieron y ahora hay seis. Había seis en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo miedo, tengo miedo! Luego uno se subió y ahora hay siete. ¡Mami! Había siete en la cama y el pequeño niño dijo ¡Tengo miedo, tengo miedo! Luego uno se subió y ahora hay ocho. ¡Mami! Había ocho en la cama y el pequeño dijo Tengo miedo, tengo miedo Luego dos se subieron y ahora hay diez Ok, cartas listas ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Vamos a ver! ¿Qué hay allí? ¿Qué puede ser? ¿Qué hay allí? ¿Qué puede ser? No lo sé, pero me asusta Mamá y papá ya están aquí Tenemos mucho miedo Tenemos mucho miedo Seamos muy valientes Seamos muy valientes Seamos muy valientes Ahora no tenemos miedo Ven niños, no hay nada que temer ¡Guau! ¡Una luciérnaga! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué puede ser? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? No lo sé No lo sé Pero me asusta ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Seamos muy valientes Seamos muy valientes Ahora no tenemos miedo Ven niños Ven niños, podemos disfrutar de una fogata nocturna ¡Papí! 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 ¿Qué es esa sombra? ¡Papí! ¿Qué es esa sombra? ¿Qué puede ser? No lo sé, pero me asusta Mamá y papá ya están aquí Tenemos mucho miedo, tenemos mucho miedo Seamos muy valientes Seamos muy valientes Seamos muy valientes Ahora no tenemos miedo ¡Sí! La oscuridad no da tanto miedo ¡Sí! Acampar es divertido Buenas noches, niños ¿Qué es ese ruido? ¿Qué puede ser? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué puede ser? No lo sé, pero me asusta No quiero ir a dormir Tenemos mucho miedo Tenemos mucho miedo Seamos muy valientes Seamos muy valientes Seamos muy valientes Pues ahora no tenemos miedo Bienvenidos a la estación de bomberos ¡Guau! Saluden a Héctor, el hidrante ¡Hola, Héctor! ¡Hola, niños! ¿Saben lo que tienen que hacer en un incendio? Está bien, les enseñaré Si hay fuego, sé lo que hay que hacer Si hay fuego, sé lo que hay que hacer Si hay un incendio, sé qué hacer Sé qué hacer Tu, 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 tu Si suena la alarma hay que salir Si suena la alarma hay que salir Si la escuchas, ya lo sabes Si suena la alarma hay que salir Entonces, si suena la alarma, ¿qué debemos hacer? ¡Hay que salir! ¡Eso es! Si hay fuego, sé lo que hay que hacer Si hay fuego, sé lo que hay que hacer Si hay un incendio, sé qué hacer Sé qué hacer Tu, 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 tu Si hay un incendio, nos vamos afuera Si hay un incendio, nos vamos afuera Vamos afuera, no nos escondemos Si hay un incendio, nos vamos afuera Recuerden, no se queden y se escondan En cambio, ¡salimos afuera! ¡Sí! Si hay fuego, sé lo que hay que hacer Si hay fuego, sé lo que hay que hacer Si hay un incendio, sé qué hacer Sé qué hacer Si hay humo, por el piso iremos Si hay humo, por el piso iremos Agáchate y a gatear Si hay humo, hay que gatear ¡Se agacharon y gatearon! ¡Muy bien hecho! ¡Sí! Si hay fuego, sé lo que hay que hacer Si hay fuego, sé lo que hay que hacer Si hay un incendio, sé qué hacer Sé qué hacer No nos detenemos, dejamos todo No nos detenemos, dejamos todo Muy seguros, muy seguros Muy seguros, hay que ir No nos detenemos, dejamos todo Ahora ya saben todo lo que hay que hacer Si hay fuego, no nos detenemos, dejamos todo lo que hay que hacer Si hay fuego, sé lo que hay que hacer Si hay un incendio, sé lo que hay que hacer Si hay un incendio, sé lo que hay que hacer ¡Sí! Descansar es disfrutar Un cuento vamos a leer Descansar es disfrutar Ven a leer conmigo Ven a leer conmigo ¡Más! 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 ¡Wiii! Después de jugar A descansar Lo pasamos genial Ahora ya está Vámonos A descansar Vamos, ya verás Descansar Es disfrutar Tranquilos Vamos, vamos a jugar Descansar Es disfrutar Juntos tú y yo Después de jugar A descansar A descansar Lo pasamos genial Ahora ya está Vámonos A descansar Vamos, ya verás Descansar Descansar Es disfrutar Descansar Siéntense aquí Descansar Descansar Es disfrutar No hay que salpicar No hay que salpicar Descansar Descansar Es disfrutar Es disfrutar Descansar 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 Descansar